Cualcomán fue el territorio en donde se registró ayer el epicentro del temblor de 7.7 grados y, a poco más de 24 horas, estos son algunos de los aspectos en la ciudad de Tierra Caliente, Michoacán. Hola amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en la zona de Cualcomán todavía, es en la colonia San Rafael II, uno de los domicilios afectados tras el sismo de 7.7 grados registrado la tarde de ayer y también pues ya varias réplicas durante la madrugada y lo que va de este martes. Esta vivienda ya no están los habitantes durmiendo aquí, por sugerencia las autoridades de protección civil han tenido que abandonar este domicilio, están quedándose con los familiares porque no es seguro, presenta daño estructural. Vamos comenzando desde la entrada, las imágenes religiosas que tenían se cayeron en el siniestro y se quebraron. Esta cochera funciona como bodega, presenta daños en los muros de carga, en todas las bardas, al igual que la zona de la sala. Vemos algo muy repetitivo en estas viviendas que hemos visitado el día de hoy, las grietas en forma de cruz señalando pues un daño severo, primeramente la mampostería, la parte del yeso, pero sin lugar a dudas también ya en lo que representa el soporte para la vivienda. Debido a ello, repetimos, no están durmiendo en este tipo de inmuebles. Se mantienen pues cuidados por los vecinos, obviamente, para evitar algún tipo de rapiña. La gente en Cualcomán, Tira Caliente, lo sabemos, es gente buena, gente de bien y solidaria ante este tipo de emergencias. Entonces, no ha habido necesidad de utilizar el albergue temporal instalado aquí en la cabecera municipal. Se han entregado despensas para aquellos que lo requieran, colchonetas para quienes duermen fuera de casa, pero no ha habido quien pase la noche en el albergue directamente. Estos son los daños que presentan las viviendas en Cualcomán. Varias de ellas, ya como lo ha confirmado el gobierno estatal, otra gran parte de casas donde hubo incluso derrumbes, se encuentran en Chinicuila, en Aquila, también afectaciones en estos municipios. El gobernador Alfredo Ramírez aseguró que pese a los daños en miles de viviendas y otras instalaciones, los pobladores en la entidad corrieron con suerte. Decir que en Cualcomán, el día de ayer, de manera inmediata, estuvo haciendo sobrevuelos y también estuvo haciendo recorridos el secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega. Está también desde ayer en la tarde el secretario de Obras Públicas, el general José Zavala, trabajando con la presidenta municipal en Cualcomán, donde no hay mayores daños, en el hospital regional que está funcionando normalmente, el tecnológico no tiene daños, el IMSS-Bienestar sí tiene algunos daños no mayores que se están evaluando. Hay que recordar que este IMSS-Bienestar tiene aproximadamente 50 años de estar ahí, que es una estructura que tiene algunas décadas, pero en un momento más estaré en Cualcomán también para evaluar. Básicamente los daños son menores, hay que decirlo, creo que corrimos con suerte, la naturaleza fue benévola, es un sismo de 7.7 siempre es considerable. Así están las carreteras y la atención médica. Que ya las autoridades estatales, junto con Sedena y Guardia Nacional, se han movilizado para que con uso de maquinaria pesada sean retirados estos bloqueos y poco a poco pues la circulación se ha ido reabriendo a la normalidad, podemos observar como ya hay tránsito, esto es apenas a unos kilómetros de Cualcomán. Otra situación muy similar se vivió en la zona comunica de Cualcomán hacia Aquila y hacia el estado de Colima. Vamos a continuar con los recorridos. Estamos a las afueras de la parroquia de la cabecera municipal, uno de los sitios que primeramente el día de ayer se viralizaron en redes sociales, luego de que presentara fisuras y pues también alguna caída en su mampostería, hace unos minutos protección civil municipal ha cerrado ya los accesos al público a este recinto eclesiástico y es que se espera que en unas horas más, en los siguientes días, sea valorado por peritos. De esta manera se determine qué tan grave fue el daño y se proceda a la correspondiente reparación. Ya en Cualcomán se encuentran desplegados desde el día de ayer elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Sedena y han llegado ya también hoy una unidad móvil de la Secretaría de Salud de Michoacán que está ofreciendo atención a la ciudadanía hasta el momento. A decir, las autoridades suman 26 lesionados, únicamente una mujer continúa hospitalizada. Esto en Coahuayana ya que presenta quemaduras después de la explosión de un tanque de gas. Gracias. Gracias. Gracias.